Ay, 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 son de visón de vida de los reyes Ay, 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 son de visón de vida de los reyes Pone mi caja y aguate Pone los hueques Ay, 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 que tiene, que tiene en el fuego Ay, 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 aguate, aguate en el pido Ay, 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 aguate, 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 aguate Baila bonito Pone ese puentecito, ay, 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 de un jambico Esa niña que baila, ay, 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 baila bonito Baila bonito, madre Cosita linda Pone mi caja y aguate, 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 aguate ¡Canzado termina alerin el campo! ¡Canzado termina a faena en el campo! ¡Canzado termina a faena en el campo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!